¿Dónde están Lombard y Birch? Como verás, tengo mi propia forma de salir del país. Supongo que nuestro trato se cancela. No te necesito, como verás. Mataste a mi hijo, Daniel. Así es como lo había planeado. Vine hasta aquí para vengar a mi hijo. Pero primero... Quiero verte sufrir por última vez. ¿Y me decías que yo era predecible? Sabía que no ibas a irte sin hacerlo. Y también sabía que usarías esta pista. Tuve que investigar. ¿Pero sabías que tu hombre Pasha sacaba las drogas desde aquí? Así que me imaginé que si ibas a matarme y huir, sería desde aquí. Por eso mi equipo vino directo hacia aquí después de nuestra llamada. Lo único que necesitaban eran esos oficiales. Bueno, eso... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Son Lombard y Verge. ¡Streetan! ¡Cúbranlos! Vamos a sacarlos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡Actor! ¿Qué estás haciendo? ¡Largándome de aquí! ¡Vamos! ¡Novac se va! ¡Se acabó! ¡Ríndanse! ¡Vamos! ¡Se acabó, Novak! Voy a terminar lo que vine a hacer aquí. No, no creo que puedas. No va a pasar. Te bajarán antes de que levantes el arma. De acuerdo. Sabes que sigue. Arthur Novak, estás bajo arresto. Si no pudiste vencerme en México, ¿cómo rayos creíste que lo harías con mi equipo detrás? ¿Cómo rayos creíste que lo harías con mi equipo detrás de 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 mi equipo detrás Gracias.